Hola Aries, hoy martes te traigo tu horóscopo. Parece ser que estás en un buen momento para planificar viajes cortos o escapadas de fin de semana con amigos. Así que es hora de aprovechar esta energía positiva que te rodea y vivir nuevas emociones y experiencias junto a los seres queridos. Este día es propicio para que te dejes llevar espontáneamente en aventuras improvisadas. Estás abierto a nuevas experiencias y encontrarás encuentros enriquecedores con la llegada de un nuevo mes lleno de posibilidades. Te sentirás más vivo que nunca. Así que te animo a que no dejes pasar esta oportunidad de explorar el mundo que te rodea. Puedes optar por los viajes espontáneos donde podrás decidir en el momento y dejar sorprenderte por lo que te depara el destino. También puedes aventurarte en escapadas improvisadas donde todo se decidirá sobre la marcha sin planes preestablecidos. La clave es permitirte disfrutar al máximo y sumergirte en cada nueva experiencia. No olvides escoger a tus compañeros de aventuras. Busca a esas personas que compartan tu entusiasmo por descubrir cosas nuevas y que estén dispuestos a dejarse llevar por el momento. Juntos podrán crear recuerdos inolvidables y fortalecer lazos de amistad. Recuerda que este es un momento perfecto para poder en práctica tu espíritu aventurero. No te cierres a las oportunidades que se presentan y déjate llevar por ese impulso de vivir la vida al máximo. Aries, este día está lleno de emociones y posibilidades. Así que no dudes en aprovecharlo al máximo. Prepara tus maletas, llama a tus amigos y emprenderás juntos este viaje hacia lo desconocido. La aventura te espera y con ella la oportunidad de sentirte más vivo que nunca. Disfruta. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.